Yo, el papá del movimiento, pónmelo lento, me paré, ya estoy cansado de estar parado, mejor me siento. Yo no sé qué es lo que pasa, lo que sé que estoy contento, a lo que tú le llamas música, yo le llamo excremento. A lo fucking music punto net. Estoy aquí, donde muchos no querían que estuviera, en la posición que muchos no querían que me viera. Yo estoy loco, loco de la loquera, pero atento a lo que era, estoy en el lugar que tú quisieras. Te puedo hacer un dembow como hacer un rap, pero que va, al final la gente nunca se conforma. Por eso decidí hacer lo que me dé la gana, y no respetar fanáticos, leyes, reglas ni normas. ¿Qué pedas tú diré? ¿Cómo quieres que te cante? Que te ponga una rima más para atrás o más para adelante. El orden de los factores no altera el producto, por lo tanto el resultado da que aquí no hay quien me aguante. Con que yo deje de ser un tipo vulgar, eso no va a cambiar las cosas, todo va a seguir igual. Porque el que está predispuesto a ser criminal, por más consejos y más temas que haga, va a salir a trascar. Si no vete bailado para otro continente, donde no se escuche en fácil el cerbero o el consciente. Donde de música urbana no hay un oyente, cualquier loco de la mente asesina a miles de gente. Si usted quiere ser bailarina o ingeniero, mande pa' la mierda a todo el mundo y sea quien usted quiera. Viva su vida a su manera, que la gente lo único que le importa es que te jodió la vida entera. Si ser artista significa aparentar, dejar de ser quien soy, presumir y fantasmear. Yo prefiriera nunca volver a cantar y que todo el que me escuche a mí me deje de escuchar. Tengo que usar perfume Gucci, tenis Prada, vivir una vida cara, desmedida y desbordada. Pa' que la gente diga que yo soy la para, tengo que olvidarme de comer fritura y empanada. Tengo que ser como estos artistas dominicanos, que envidian tanto la vida del rapero americano. Le piden la ropa, préstate a su hermano, para mantener la imagen de que son los más bacanos. Yo conocí un pastor que arriba de un altar, profetiza, sale enfermo, es una para total. El milagro, él es la para del lugar, pero en su casa él es la reencarnación de un animal. Haciéndose rico a costillas de la congregación, presumiendo de su don, nada más pa' que la gente vea. Ajá, pero con Dios no se relaja, y si usted sigue jugando con el pueblo, usted se la va a ver bien fea. Sí, 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 si usted está tan bendecido, porque usted no se conduele y ayuda a sus hijos que están jodidos. Porque uno aprovecha y le da el cariño que ellos nunca han sentido, o le da algo de dinero, se preocupa por si han comido. Hay personas que no asisten a la iglesia, le digo por qué, simplemente porque le da rabia ver personas como usted. Que cuando están en el púlpito, ven cámara, hablan de la fe, y desde que se quita la camisa y el saco, la fe se fue. Uno siempre tiene a alguien como un ejemplo admiral, y a través de eso uno comienza a creer en Dios y a cambiar. Como a través de esa persona que después de uno ve lo ministrar, uno dice. Pero ese tipo Dios lo sabe usar. El testimonio cuenta, aunque muchos no lo quieran aceptar. Que desde que un líder de la iglesia fallece, es a Dios que hay que mirar. Yo no digo que no sea cierto, es a Dios que hay que mirar, ¿verdad? Por lo tanto, hermanas y hermanos, hoy en cuero que vamos a predicar. El Señor venó de adentro, entonces, ¿qué ustedes esperan? Ustedes pueden evangelizar con el rip y la teta afuera. ¿Dónde están los Gedeones y esa Débora Guerrera? Piensa tú, si no contara lo de afuera, como fuera. Ya los siervos nada más hablan de poder, gloria y unción. De niveles espirituales, di que di que ellos son. De viajar, conferencias, prendas y bendición. De mangar sus carros, vestir lindos y compro una mansión. Se estrancan en la iglesia y comienzan a predicarse. A decirse lo mismo todos los días y aconsejarse. A reprender demonios y ellos mismos profetizarse. Y en la calle, perdiéndose gente que pudieron salvarse. Imagínate yo violando a tu hermanita y tú mirándome. Degollando a tu abuelito y tu abuelita y tú mirándome. Entrando a la machetazo a tu mamá y tú mirándome. Y después arriba de los cadáveres de ellos me aturbando. Toma lo que tú quieres que te diga, que atraqué a un primer teniente. Que soy un asesino y que ha matado pilas de gente. Que soy el tigre, más tigre, tu real delincuente. Que tengo una escorta más grande que el presidente. Yo soy real, yo no canto lo que usted quiere escuchar. Yo canto lo que a mí me dé la gana de cantar. Aquí nadie me puede decir cómo me tengo que manejar. Porque cuando yo estoy pasando hambre en mi casa nadie me ha sabido dar. Nadie me ha sabido ayudar, ni siquiera los amigos que ayudé. Ni siquiera esa gente que gracias a mí hoy tiene pa' comer. Me traicionaron y me caminaron como a la fe. Pero ahora el que no me conoce, me quiere conocer. Yo soy el hombre, junto de mujeres me rebotaron. Y ahora me están llamando, mi linda, la marcaron. Ya no estoy en ustedes, esos momentos ya pasaron. No va a mangar conmigo la que antes lo mangaron. Me nacido de pie, haciendo lo que más se hace. Ya no me llames pa' featuring que no estoy en usted. Pa' tú ser como yo, usted tiene que meter. En la barriga de mi mamá nueve meses y volver a nacer. No es el hombre de la mil virtudes, ni el hombre de la violadera de conejos. Yo, 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 yo. DJ Hoga produciendo. Yo, aletral paquetero. Yo, A-B-U-C-Bow. Yo. Gloria al dios de Abraham, Isaac y Jacob. Concepto el león de la tribu de Budá. El clan de los guirugiru controlando Doctor Nastra Énfasis El hombre de las mil virtudes No el hombre de las mil virtudes Ni el hombre de la violadora de con ellos Mientras ellos me critican Yo juego con sus mentes Yo soy el hombre 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 Yo soy el hombre